Palabras que son luz, reflexión del evangelio del día. ¡Bienvenidos! Nos narra Lucas el momento en el que llega la Virgen María y los discípulos a buscar a Jesús, tu madre y tus hermanos te están buscando. Y Jesús en un acto de obediencia a la voluntad de Dios, él invita a todos aquellos a que tengan en cuenta que el sentido importante de la figura materna y la figura de hermanos es de aquel que cumple la voluntad de Dios. Y por eso él les pregunta de una manera de pronto sorprendente para muchos, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que cumplen, que escuchan la palabra de Dios y que la ponen en práctica, que viven según la enseñanza del Señor. De ninguna manera Jesús le está quitando de pronto centralidad a la figura maternal de María y de los discípulos que la acompañan, sino que por el contrario, él la pone como modelo porque María es modelo de escucha y modelo de discípulo, modelo de entrega y de servicio. María es una mujer que sabe cumplir la voluntad de Dios y dice Jesús, esos son mi madre y mis hermanos. Todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, todo aquel que hace la voluntad de Dios, es mi madre y es mi hermano, dice Jesús. Entonces, para considerarnos hermanos de Jesús, tenemos que obrar como obró la Virgen María, siempre con obediencia al Señor y siempre estando atentos al servicio de los demás. Recordemos que María, desde el momento en que recibe el anuncio del ángel Gabriel, ella dice, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La invitación es a que cada uno de nosotros hoy miremos de qué manera nosotros estamos siendo obedientes a la voluntad de Dios y si podemos llamarnos, como lo dice el texto, podemos compararnos a la madre y a los hermanos de Jesús, que son todos aquellos que cumplimos o que cumplen la voluntad de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a hacer vida su palabra en cada uno de nosotros y sobre todo a poderla transmitir a nuestros hermanos. Que el Señor los bendiga y los acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.